Comisión. Programa de las ponencias para el octavo fórum del Mao. Primera ponencia, Guinea Ecuatorial, ejemplo de paz social, un legado para el futuro. Ponente, amigo Alejandro Evuna O'ona Sanguan, moderador, amigo Francisco Pascual Obama Sue. Segunda ponencia, la herencia humanística del Mao para las nuevas generaciones, propuesta de creación del Mao Jr. Ponente, amigo Gerubín Villoro Villoro, moderador, amigo Lucas Nguemes Sonumbán. Tercera ponencia, fomento del respeto de los bienes públicos. Ponente, amigo Sergio Esona Besotón, moderadora, amiga Evangelina Filomena Oyo Ebule. Cuarta ponencia, diversificación de las actividades productivas y económicas. Ponente, amigo Gabriel Lombago Bian Lima, moderador, Nicolás Utonchi Acapó. Quinta ponencia, erradicación del paludismo en Guinea Ecuatorial. Ponente, amigo Vicente Urbano, moderador, Práxedes Rabat Macambo. Sexta ponencia, de antología médica en el sistema sanitario nacional. Ponente, amigo doctor Salomón Gemogón, moderador, amigo doctor Justino Obama. Séptima ponencia, tradición y violencia de género. Ponente, amiga María Consuelo Ondonzan. Coponente, amiga Francisca Tachu de Lope. Moderadora, amiga María Leonor Epambiribé. Octava ponencia, delincuencia juvenil amenaza de la paz. Ponente, amigo don Lucas Elamene Bilingum. Moderador, amigo Ángel Mesemibui. Novena ponencia, la unge y los jóvenes caminando juntos. Ponente, amigo Filiberto Tutumunguema. Moderadora, amiga María Jesús Ncarogón. Décima ponencia, la importancia de promocionar el desarrollo económico y la lucha contra la corrupción. Ponente, amigo Aniceto Alogo. Coponente, amigo Marcelino Oyunedu. Y el moderador, amigo Lucas Abancham. Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Facultad de Medio Ambiente. Aviso. Por medio del presente se comunica a los estudiantes de esta facultad y a aquellos que les pudiera interesar que sea aperturado el periodo de matrícula correspondiente al curso académico 2018-2019. Según las circunstancias actuales, se ha establecido dos periodos. A. Para los estudiantes antiguos del 9 de julio al 21 de septiembre de 2018. B. Para los estudiantes de primero que hayan superado la selectividad en septiembre, del 24 de septiembre al 5 de octubre. C. La oferta formativa y la disponibilidad de plazas se adjunta al presente aviso. C. Oferta formativa. Primera, licenciatura en Ciencias Ambientales. A. Posgrado. Segundo ciclo, enseñanza modular. Es una formación para quienes poseen un título universitario en carreras afines a las ciencias medioambientales, ingeniero técnico o diplomado universitario, ingeniero, licenciado, arquitecto. Las clases se impartirán de 17 horas 5 de la tarde hasta las 22 horas 10 de la noche. 2. Estudios de grado. Grado en Ciencias Medioambientales, 40 plazas. Grado en Ingeniería Forestal, 40 plazas. Grado en Ingeniería Ambiental, 40 plazas. Requisitos de matrícula. 1. Solicitud de admisión en papel timbrado de 1.000 francos, dirigido al ilustrísimo señor decano de la Facultad de Medio Ambiente, indicando la modalidad de estudios que desea cursar. 2. Original y copia del documento de identidad personal o pasaporte. 3. Original y copia de la tarjeta de madurez, certificado de selectividad o título equivalente, solo para la modalidad de grado. 4. Original y copia del certificado académico. 5. Dos fotografías de tamaño carnet. 6. Certificado de buena conducta expedido por el centro de procedencia para los estudiantes del nuevo ingreso. 7. Traer consigo el expediente completo en una carpetilla. 8. Título de los estudiantes cruzados para los de la modalidad modular. 4. Tazas de matrícula. A. Formación de posgrado. 25.000 francos por cada módulo. B. Estudio de grado. 9.000 francos. Para los estudiantes de antiguo ingreso, las clases darán comienzo el día 24 de septiembre del presente año. Por una guinea mejor, el decano de la facultad. Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal. Dirección General de Fomento y Promoción Turística. Convocatoria. Al objeto de perfilar aspectos relacionados al sector de la formación y capacitación en turismo, la directora bajo firmante convoca a los representantes de los diferentes centros de formación en hostelería y turismo de esta ciudad capital a una importante reunión que tendrá lugar el próximo miércoles día 23 de los Corrientes y sobre las 11 en punto de la mañana. Esta reunión se llevará a cabo en la sala de reuniones del mismo departamento ministerial SITO en Malabo 2. Para más información, los interesados o los convocados pueden contactar con el siguiente número de teléfono, el 222-57-9003. Por una guinea mejor, la directora general. Ministerio Fiscal. Fiscalía del Juzgado de Primera Instancia, número 2 de Malabo. Convocatoria muy urgente. Doña Monserrat o Bonunzogun Fono, secretaria de la Fiscalía del Juzgado de Primera Instancia, número 2 de Malabo. Por este medio, se convoca a Doña Elvira Oyanmi Togao a presentarse ante esta secretaría el próximo lunes día 16 de los Corrientes y sobre las 10.30 horas de su mañana. En caso de incomparecencia, se entenderá como renuncia del derecho que le asiste en la herencia de su finado marido. Por una guinea mejor, la secretaria. Presidencia del Gobierno. Edicto. El director general de Coordinación Administrativa de la Presidencia del Gobierno, mediante el presente, hace saber que a instancia de Don Teófilo Santos, Esape Momo, se tramita en esta Presidencia del Gobierno expediente de solicitud de compra definitiva de una vivienda bifamiliar E, bloque número 48, puerta A, ubicada en el barrio Los Ángeles de esta capital, propiedad del Estado. En el plazo de 30 días hábiles se admitirá en esta Secretaría General, anuncio reclamaciones de terceros que se consideran perjudicados. Con esta pretensión, se opena de proseguir su tramitación. Dado en Malabo, a 13 días del mes de julio del año 2018. Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal. Dirección General de Centros Culturales, Cine y Teatros. Nota informativa. Por medio de la presente, se informa a todos los jóvenes de Guinea Ecuatorial que la productora Supremacía, con sede en Perú, convoca la cuarta edición del Torneo de Improvisación Verbal, cuya fase final se celebrará en Lima el día 2 de septiembre de 2018. La República de Guinea Ecuatorial ha sido invitada a participar en dicho evento. Para ello, los Centros Culturales Ecuatorianos organizan simultáneamente un concurso de improvisación verbal. La fase de eliminatoria se desarrollará el viernes 27 de julio, sobre las 18 horas y la final, el día 10 de agosto del presente año, a participar a las 18 en punto. En esta fase final, se seleccionará el artista guineano que representará a nuestro país en dicho evento internacional. Y para más información, los interesados pueden contactar o dirigirse a las oficinas de animación cultural de los Centros Culturales Ecuatorianos de Malabo y Bata. Por una guina mejor, el Director General. Ministerio de Comercio y Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas, Inspección General de Servicios y Entidades Afines. Convocatoria. Por este medio, se comunica a todos los funcionarios de este Ministerio de Comercio y Promoción de Pequeñas y Medianas Empresas, que se iniciará el próximo martes, día 17 de julio del presente año 2018, el Censo de Funcionarios, con el fin de actualizar la situación de los mismos y que traigan consigo una copia de su contrato o nombramiento, homologaciones de título y una copia del DIP o carnet del funcionario. A tal efecto, esta actividad tendrá lugar en la Inspección General de Servicios del Ministerio de Comercio y Pequeñas y Medianas Empresas, cuya duración será de cuatro días, del martes del 17 de julio hasta el viernes 20 del mismo mes. La asistencia y puntualidad son de carácter obligatorio. Por una guinea mejor, el Inspector General de Servicios. Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal, Dirección General de Fomento y Promoción Turística, convocatoria. Al objeto de perfilar aspectos relativos al sector del transporte terrestre, aeronáutico, marítimo y agencias de viaje, la directora bajo firmante convoca a los representantes a una importante reunión que tendrá lugar el próximo martes, día 17 de los corrientes y sobre las 11 horas de la mañana. Dista reunión se llevará a cabo en la sala de reuniones del mismo Departamento Ministerial, cito en Malabo II. Para más información, los convocados pueden contactar con el siguiente número de teléfono, el 222-57-9003. La asistencia y la puntualidad son de carácter necesario. Por una guinea mejor, la Directora General. Poder Judicial, Juzgado de Primera Instancia Nº 2, Debata Litoral, Edicto. Doña Florencia Ayete Benzobuana, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Nº 2, Debata y su Partido Judicial, hace saber que en este juzgado se tramita expediente de jurisdicción voluntaria sobre declaración de herederos a Bintestato como consecuencia del fallecimiento del que en vida se llamó Eleuterio Embonda-Acanda, cuyos demás datos personales constan en los autos originales de dicho expediente, dejando en vida como parientes a sus 11 hijos que corresponden con los nombres de Restituta Embonda-Moñongo, Veneranda Embonda-Moñongo, Raquel Embonda-Moñongo, Eleuterio Embonda-Moñongo, Policarpo Embonda-Moñongo, Amelia Embonda-Yepe, Ana Consolación Embonda-Yepe, Lucrecia Embonda-Yepe, Presentación Embonda-Yepe, Esperanza Embonda-Yepe, y por último Hermenehildo Embonda-Yepe, que actuando en nombre y representación propia y de sus hermanos que reclaman la herencia del causante que falleció sin haber otorgado disposición testamentaria alguna, y en su virtud se anuncia la muerte sin testar del causante Eleuterio Embonda-Acanda, los nombres y grados de parentesco de los que reclaman la herencia, y por medio del presente se llaman a los que creen con igual o mejor derecho para que comparezcan ante este juzgado a reclamarlos dentro de los 30 días siguientes, dada en bata a 13 días del mes de julio del presente año 2018. La Iglesia Centro de Evangelización Betanía, en colaboración con las iglesias evangélicas pentecostales, hace saber al público en general que organiza una cruzada evangélica donde habrá salvación, liberación y sanidad en el Parque de Alcaide en los días hoy, viernes 13, 14 y 15 de los corrientes, a partir de las 16 horas 4 de la tarde, con el apóstol Enge y el reverendo pastor Edelmiro. El tema a tratar será el cristiano frente a los últimos tiempos. Venga y serás salvado. Se convoca a la familia Morgades a una reunión en el bar de Mari, en el Anguema, el domingo día 15 de los corrientes, para tratar asuntos concernientes a su boda. Y ahora damos paso a los siguientes comunicados. Don Juan, Esoba y hermanos comunican a sus familiares, amigos y conocidos que mañana día 15 de los corrientes, se oficiará una misa en memoria de su madre, en Gracia, Buabonay y Japa, en la iglesia Santuario Claret de Malabo. A las 6 horas de la mañana, después de la misa, se ofrecerá un refrigerio en la casa de su hijo, Don Juan, cito, en la ronda detrás de Bar Bondu. Para más información, los interesados pueden llamar a los siguientes números de teléfonos, el 222-0048-08 o al 222-52-2130 y también al 555-6454-80. Manuel Bestue comunica a sus familiares, amigos y conocidos que mañana sábado se celebrará una misa por el alma de su hija, a Adela Arsenia Bestue Orichi, en la iglesia San Fernando de Langema, a las 7 horas de la tarde. Después de dicha misa, se ofrecerá un refrigerio a todos los asistentes en el domicilio de La Finada, en el barrio Visinga, Langema. La asistencia les será sumamente agradecida. Las hermanas Amparo Andemuzio y Cristina Langema y Presentación Unbongono comunican a todos sus familiares que se encuentran en Aturefac, Mokoga y Ebenben, Unkoyene Sandón, Akame Sandón, Añume Sandón, Mesamesa Ben, Yodzib Mombo, que la defunción de su madre, que en vida se llamó Felisa, Abungono Mañe, dará comienzo el 20 de julio en su poblado. Se pide a la querida audiencia que haga extensivo este comunicado. José Andón Aveso, desde Malabo, se comunica a todos sus familiares, amigos y conocidos que el próximo domingo, día 15 de los Corrientes, se celebrará una misa de difunto de su hija que mataron en la madrugada del día 9 y que se llamaba Joaquina Villé-Unzón, más conocida en ámbitos familiares como Chula, con la edad de 27 años en la parroquia Juan María Vianey de Santa María III, sobre las 10 en punto. Después de la mesa, habrá un refrigerio en su residencia en Banapauno, Acropolis. La familia de Doña Lucía Ebanay Andeme, más conocida como Tita, comunica a los demás familiares, amigos y conocidos que ayer jueves falleció la persona arriba mencionada en el hospital Dr. Lueri Comba a la edad de 72 años por una enfermedad que venía padeciendo. El velatorio se realizará mañana sábado en kilómetro 5 en la entrada de Rubio frente al Hotel Da Vinci. Para más información, los interesados pueden contactar con los siguientes números de teléfonos, el 222-66-9152 o al 555-69-2088. Emilia Angonogo Nondo, desde Malabu, viene a comunicar a todos sus familiares, amigos y conocidos que se realizará en España que los actos tradicionales de su hijo, que en vida se llamó Justondong Angono, más conocido por Chupín Casillas. Los actos se comenzarán el día 20 y culminarán el día 22 del presente mes de julio en su poblado natal en Enquimobú. Ella no necesita y pide a toda la querida audiencia que haga extensivo este comunicado. Para más información, los interesados pueden contactar con el siguiente número de teléfono, el 222-22-74-08 o al 222-28-57-40. Fidela Coupé Bococó, hijas y hijos, nietos, comunican a sus familiares, amigos y conocidos que el próximo sábado, que es mañana, día 14 de los corrientes y sobre las 7.30 horas de la mañana en la parroquia de Banei, se celebrará la misa de su difunta hija que en vida se llamó Clara Salomé Coupé, más conocida con el sobrenombre de Clarí. Se ruega a los televidentes que hagan extensivo este comunicado. Atención, Malabo, Bata, Anobón, Madrid, Londres, Rabat y aún de Sao Tomé Libreville. Don Silberio Santander Faustino, más conocido como Santos, comunica a todos sus familiares, amigos y conocidos que el miércoles día 11 de los corrientes falleció su hija, Rosa Queira Santander Marqués, más conocida en ámbitos familiares como Corina, a la edad de 11 años. El velatorio tendrá lugar el próximo domingo, día 15 de los corrientes, en el barrio Alcaide, detrás de la iglesia Testigos de Jehová. Y el entierro será el lunes, día 16 de los corrientes, sobre las 10 en punto de la mañana, en el cementerio municipal de Languema. Rosa Queira Santander Marqués, descanse en la paz del Señor. María Perpetua, Edan Benguandes de Bata, comunica a sus familiares, amigos y conocidos, que la misa por motivo del primer aniversario de su hijo Alejandro Pedro Jesús se oficiará este sábado día 14 en la Santa Catedral de Bata y sobre las 7 de la mañana. Después de la misa, se ofrecerá un refrigerio en su domicilio, sitio en el barrio Mbangán, a partir de las 15 horas 3 de la tarde. Así ruega a la querida audiencia que haga extensivo este comunicado. Rafael Oyonyema comunica a todos sus familiares, amigos y conocidos de Malabo, Batambini Gikogo, que los actos de la defunción de su tío, quien en vida se llamó Adolfo Mitogomanga, comenzará a partir del próximo sábado, que es mañana, día 14 de los Corrientes, y termina el domingo, día 15 del presente mes, en su poblado natal de Mokome-san, perteneciente al distrito de Bata. Y así también ruega a la querida audiencia que haga extensivo este comunicado. Los hijos de Benjamín Ingemon Donkara comunican a todos sus familiares, amigos y demás conocidos que se celebrará la defunción de su padre. Arriba mencionado a partir del día 13, que es hoy del presente mes, en su poblado natal de Mwete-san, perteneciente al distrito de Bata, rogando a toda la querida audiencia que haga extensivo este comunicado. La familia de quien en vida se llamó Justo Bacalamba hace saber a todos los familiares, amigos y conocidos de Bata, Malabo, España y Libreville que los actos fúnebres del finado Arriba mencionado darán comienzo el día 13, que es hoy y finalizarán el día 15 del presente mes de julio. Para más información, los interesados pueden contactar con los siguientes números de teléfonos, el 222-24-34-57 o al 222-67-19-11. Purita Mange Monji comunica a los familiares, amigos y conocidos que este domingo día 15 se oficiará una misa de difunto por el segundo aniversario de su hijo Víctor a Yeben Gonga Monji en la iglesia Santuario Claret a las 11 en punto. Después de la misa se dará un refrigerio en el poblado de Chechenia. Y por último, Antonio Mange Monji comunica a todos sus familiares, amigos y conocidos que este domingo día 15 de los corrientes se oficiará una misa por el primer aniversario de su esposa Margarita Tang-sen, más conocida como Mangui, en la parroquia Jesús María de Alcaide a las 7 en punto de la mañana. Después de la misa, se dará un refrigerio en su domiciliocito en el barrio Lampere. Y para más información, los interesados pueden contactar con los siguientes números de teléfonos. El 222-24-67-56 o al 222-20-69-13. Querida audiencia, con este último comunicado nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles, como siempre, la atención prestada. Sigan nuestra programación porque dentro de unos minutos llegará el avance del telediario de las 21 horas y a las 21 horas llega la gran edición del telediario matinal, del telediario estelar. No se alejen y regresamos para mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!